Música Ya venga bien Y te vuelvo a mirar y te me largas ahorita Y cuando te incomprendas el amor bonito Lo que me haces conmigo Vas a extrañar mi beso En tu corazón En tu corazón Y vas a sentir que llora Sin poder siquiera derramar tu llanto Días de querer mirarte En tus ojos claros En el insiste canto Que no así te amas Y te quieres cantar No se quede a fuerza Remasar la meta No se quede a fuerza Lo que sea te digo Como tú traes el alma Con la rienda duenda Y te crees que el mundo es tuyo Y hasta me las olvido Y cuando te comprendas el amor bonito Lo que me haces conmigo Y te voy a extrañar mi beso Y cuando te abrazo Y te voy a sentir que llora Sin poder siquiera derramar tu llanto Sin poder siquiera derramar tu llanto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!